Bien, nos vamos al Congreso Nacional, donde hoy se discute la extensión, otra vez, del estado de excepción ahí en la macrozona sur. Habla el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Con respecto a lo que están haciendo distintos ministerios, y me quiero referir puntualmente a un trabajo que se está haciendo justamente desde el Ministerio Interior, que es el trabajo con los municipios de la macrozona sur. Bueno, cada alcalde de la región de la Bucanía, cada alcaldesa, y también de las provincias involucradas en Bío Bío, han sido contactados por nuestro equipo interior, ¿para qué? Para destrabar todos aquellos proyectos que llevan años y que son irrelevantes e importantes para cada uno de los municipios. ¿En qué línea? En la línea de acercamiento a las comunidades, en la línea del diálogo con las comunidades. Se están fortaleciendo y se están transfiriendo incluso proyectos importantes desde el punto de vista económico para que eso pueda suceder, para fortalecer el diálogo, la cohesión, el trabajo social, comunitario, que es un área tremendamente importante, el poder escuchar a las comunidades. Y si nos vamos a otros ministerios, están trabajando también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el MOP, el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, también transfiriendo distintos proyectos a las regiones involucradas. O sea, el trabajo del gobierno sigue en paralelo. Pero cuando se quiere argumentar de que esto ataca a un pueblo determinado, créanme que nosotros como gobierno no nos sentimos tocados. Porque nunca ha sido la intención del Estado de excepción aquella, pero sí le están haciendo un grave daño justamente al pueblo mapuche, porque lo están de alguna forma también criminalizando con ese argumento. porque es como reconocer que detrás de esa causa efectivamente están sucediendo aquellas cosas que tanto le molestan a la gente. Separemos las cosas, separemos las cosas y avancemos. No es correcto decir de que esto solamente es un plan que logra militarizar. ¿Qué se ha hecho? Lo que hemos dado cuenta. Y el resto de los argumentos. ¿Por qué no se trabaja el tema de la droga en el resto de Chile? Acabo de escuchar por su intermedio, ¿cierto?, a una diputada que nos preguntaba, ¿qué se ha hecho en el resto de Chile? Bueno, este año hemos logrado incautar el doble de droga que el año pasado. Con operativos, con seguimientos, con investigaciones tan contundentes como las que hacemos en Macrozona Sur, en Macrozona Norte, en la zona central, en los puertos, en el aeropuerto, en los pasos fronterizos. Cerca de mil bandas han sido desbaratadas y estamos en camino, ¿cierto?, de seguir persiguiendo otras tantas. Más de un 60% de armas incautadas con respecto al año pasado. O sea, ¿nos van a decir que no estamos haciendo la pega en el resto de Chile? ¿Que solamente nos estamos concentrando en el crimen organizado en la Macrozona Sur? Los datos dicen otra cosa. Y por eso es tan importante decir que uno puede tener distintas interpretaciones de realidad, pero no distintos datos. Los datos están ahí. Y en ese contexto, como gobierno, estamos dando una pelea frontal al narcotráfico, al crimen organizado, a las armas y a la violencia en todo el territorio nacional. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir condenando. Y vamos a seguir impulsando la agenda legislativa también en esta materia. ¿Qué más hemos hecho? ¿Solamente militarizar la Macrozona Sur? Bueno, una forma de mirarlo puede ser esa. Depende de la ideología con que se mire. Yo les quiero traducir algunas cifras. Creo que los datos son importantes. 93 detenidos en patrullajes y controles mixtos. Bien, ahí estaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en esta sesión para extender el estado de excepción. Si es que esa prueba finalmente va a tener una vigencia hasta el 11 de diciembre, que es ya una nueva prórroga que pide el gobierno para la Macrozona Sur.